¿Cuál es la deuda grande y dólares que tiene Carmen Barbieri? Carmen Barbieri estuvo presente este viernes por la noche en LAM, el programa de América que dirige Data Data Ángel de Brito. Allí, la presentadora de Mañanísima se prestó a un mano a mano con el conductor y tocaron diferentes temas relacionados a su historia y los acontecimientos de su vida. Como uno de los datos sorpresivos de la noche, Data Data Barbieri habló de su fuerte contracción al trabajo. Confesando que no puede dejar de hacer sus labores y detallando su cargada agenda diaria con respecto a sus obligaciones en diferentes programas de la televisión. Fue entonces cuando Ángel le preguntó si trabajaba por apasionada o por necesidad. Aunque la respuesta de Carmen llamó poderosamente la atención, trabajó por las dos cosas. Pero primero voy a decirte que es por necesidad. La conductora de Magazine empezó a dar detalles de su situación, explicando que tenía una deuda en conjunto a raíz de su relación de muchos años con Santiago Bal. Si bien este pendiente logró saldarlo en noviembre pasado, explicó que además tiene una cuenta en dólares que le exige seguir trabajando con tan cargada agenda. No puedo dejar los laburos, pero sí pude dejar los shows porque el cuerpo me pide que pare. Pero la semana pasada fue el último show que hice con unos amigos, pero trabajo tanto por gusto como por necesidad. Pero en primer término por necesidad porque tengo una deuda, empezó detallando Barbieri. La deuda recién la terminé de pagar en noviembre, tomamos cerveza y brindamos porque terminé de pagar. Pero me metí en una deuda grande en dólares. Pero no era mi caso lo de estar endeudada. Pero estos últimos años estuve viviendo endeudada, pagando, agregó. Y sentenció, yo laburo mucho y vivo al día, pero es porque me meto en cada deuda japonesa rara. Pero ahora la estoy terminando de pagar. Porque laburo como loca, pero la plata igual nunca la veo. Pero siempre estoy pagando las deudas constantemente. Los desayunos de todos los días me los paga Penka, NDR, su asistente personal, cuando le pago el sueldo, así que gracias. Con todas estas declaraciones mediante, Debrito atinó a replicar y lanzar en broma, Carmen Barbieri no tiene ni para el desayuno. Pongamos en el grapezo, cerrando así el tema. Descontracturada, Carmen rió y pasaron a abordar otros temas.